Son cerca de 10 centros que en la municipalidad organizan actividades para los más de 20 días que abarca la jornada Camiloche. En el Seminternado Osiris García de Cumaneagua realizarán acciones dentro de la Organización de Pioneros y el Movimiento de Exploradores. Este mes es muy importante porque hay muchas fechas. Está el día 19 de octubre, que es la muerte de Paquete González Cuerdo, que ese día se reinaugura el área metodológica, que en todo el mes se va a trabajar en ella, pero bueno, ese día es el que se inaugura el área metodológica de la escuela. Y ahí se le da inicio a los primeros, a los pioneros en el Movimiento de Pioneros Exploradores. Las actividades incluyen a todos los destacamentos del centro y van desde la realización de matutinos hasta la premiación de diferentes concursos. Quisimos lanzar el concurso Aprendimos a Quererte y con la flor de tu sonrisa, con una fecha tan importante, una jornada tan importante como esta. Y entonces dividimos estos concursos en dos grupos. En primer ciclo, segundo ciclo, Aprendimos a Quererte, dedicado al Che. Y aquí lo vamos a hacer con poesía, recortes. Entonces, vamos a montar, ya cuando se acabe la jornada, cuando ya terminemos con las flores a Camilo, quisimos montar una especie de rincón de acá de la escuela, donde vamos a exponer todos estos concursos, todas estas cosas bonitas que los niños pueden ser capaces de hacer. O sea, que ellos les ponen empeño y lo hacen con mucha dedicación. Para concluir la jornada, desde ya organizan el desfile con la habitual peregrinación hasta el río, donde los pioneros depositan flores a Camilo. Varios días que servirán para rendir el homenaje al guerrillero heroico y al señor de la vanguardia. Guillermo Martínez López, Notisur.